Hola Entidad School, aquí de nuevo EX. Ya ha pasado un tiempo desde mi introducción vieja, como tal vez han dado cuenta, así que quería renovarla. Si han llegado aquí por algunos de mis videos de juegos en general, que tengo una variedad no tan grande, pero una buena variedad de diferentes juegos o de algunos de mis videos de anime, de música, que es lo que subía hace mucho tiempo, pues los invito a suscribirse como siempre, para no perderse ninguno de mis próximos proyectos, de mis próximos videos, guías y demás. Yo creo que voy mejorando de a pocos, no sé si se notará o no. Espero que sí se note, porque mi opinión sí. Pero en fin, siempre pienso en que sería genial grabar y mostrarles que podría gustarles a ustedes. Siempre los estoy invitando a dejar sus recomendaciones, nuevos comentarios, sería genial leer algunos de ellos. Y bueno, quiero crecer con ustedes y necesito de su ayuda para eso, ¿no? Me gusta lo que estoy haciendo, me gusta grabar los videos de los juegos que me gustan, tratar de ayudar de una forma más accesible, o sea, encontrar información más fácilmente y no tan difícil como en su momento. Yo en su momento habré tenido alguna dificultad para encontrar la información, como cómo llegar a algún lugar, cómo conseguir algo. Si se las puedo facilitar, es genial eso. Y pues, compartir información. A ver, a ver, me encantaría dejar grabando absolutamente todo lo que hago, pero mi computadora no me lo permite. Necesitaría demasiado espacio, una computadora mucho mejor, así que solo puedo grabar una cantidad no tan grande de cosas. Pero, tal vez en el futuro se pueda hacer algo. Bueno, les recomiendo que vean todos mis videos, y espero que lo hagan ustedes también los desconocidos. Y como siempre digo, nos vemos en otro momento en el tiempo en TIDAD School. Espero les haya gustado mi video. ¡Nos vemos! ¡Gracias!